que van a tratar sobre dengue. Esta segunda conferencia lleva el título Dengue, Fisiopatología, Fases, Monitoreo e Hidratación como clave del manejo. Agradecemos a todos haberse conectado en esta mañana y especialmente agradecemos a los doctores, empezando por el doctor Oscar Ugarte Ubiyuz, el exdirector general de la Escuela Nacional de Salud Pública. También agradecemos al doctor José Eliseo Bernable Villacente, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Sonosis del Ministerio de Salud del Perú. También a nuestros dos ponentes, el doctor Wilfredo Martín Casapía Morales, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y al doctor Juan Carlos Celis Salinas, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. También agradecemos la presencia de la doctora Ada Pastor Goizueta, directora de Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública. Habiendo agradecido la participación de todas las personas y personalidades que nos van a acompañar en esta mañana, vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Oscar Ugarte Ubiyuz, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Adelante, doctor. Doctor Ugarte, nos escribe quizá por el chat si es que aún no puede conectarse. Ok. Continuando, después vamos a regresar con las palabras de bienvenida del doctor Oscar Ugarte. Vamos a tener también las palabras de bienvenida al cargo del doctor José Eliseo Bernable Villacente, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Adelante, doctor Bernable. Buenos días con todos. No sé cómo me oyen, por favor. Lo oyemos bien. Tiene buen audio. Muy amable. Gracias. Primeramente, para agradecer nuevamente a la Escuela Nacional de Salud Pública y un saludo muy fraterno de parte de nuestra ministra de salud, la doctora Rosa Gutiérrez, de la viceministra de salud, la doctora Karim Parlo, y del director general de la Dirección de Intervenciones Estratégicas, el doctor Henry Gamboa. Aquí en el Ministerio de Salud, totalmente agradecido por todo el apoyo que está haciendo la ENSAP y la participación de todos ustedes en lo que es el dengue. Realmente nos encontramos en un momento muy crítico a nivel nacional por el incremento de casos que está existiendo a nivel nacional, asociado ello, un incremento también de fallecidos. Es necesario comentar lo que sucedió en estos últimos días en la libertad, donde lamentablemente, seamos sinceros, somos trabajadores de salud, pareciera que por un problema dentro del mismo sistema organizativo se haya producido esta situación, pudiendo haber evitado este tema. Es un tema muy crítico, muy sensible, que de cierta manera esté en un proceso de investigación, comunicarles a todos que lamentablemente todos los casos y situaciones que se suceden, existe una exigencia de parte de Contraloría y de parte de su salud para que deban de hacer el tema de intervención, sin contar que es una responsabilidad dentro de cada dirección regional de salud, gerencia regional de salud, que deban de hacer un sistema de análisis y de investigación dentro de su propio sistema para que se tenga que llegar a una buena conclusión. Además, también comentarles, compañeros, que a nivel nacional se ha implementado lo que son las redes clínicas de salud, que es un WhatsApp por cada una de las direzas jerezas, desde el cual los especialistas desde el nivel nacional de infectólogos están dando apoyo de manera directa, con lo cual les solicitamos. Ya tenemos casi un 80% de las direzas jerezas que están totalmente implementados, estos WhatsApp con la presencia de quienes están manejando directamente con los pacientes. Finalizo agradeciendo nuevamente, y es muy importante las charlas del día de hoy, sobre todo el tema de la fisiopatología, y que nos va a hacernos ver y reflexionar de cuál es la manera en la cual surge la enfermedad. Sabemos muy bien que esta es una fase muy importante para entender inclusive el tratamiento y seguimiento de las enfermedades, y el monitoreo constante y hidratación con clave en el manejo de NGECON, si nos dé alarma. Agradeciéndole al doctor Casapilla y al doctor Juan Carlos Celis, agradezco y igualmente damos la bienvenida a todos ustedes compañeros en esta charla. Esperemos que continuemos con todas las charlas que vienen a continuación. Muy amables, gracias. Adelante. Muchas gracias doctor Bernable por estas palabras de bienvenida en esta segunda conferencia denominada Dengue Fisiopatología Fases Monitoreo e Hidratación como clave del manejo. Agradecemos una vez más a todos los conectados esta mañana comentarles también que pueden ver esta conferencia vía Zoom como lo están haciendo, así como vía Facebook y vía YouTube. Continuamos ahora con las palabras de bienvenida del doctor Óscar Ugarte. Esperamos que ya no tenga esos problemas técnicos y si aún los tiene, por favor comunicarlo. Un momento, por favor. Mientras esperamos la solución de estos problemas técnicos, comentarles que sí hay una lista de asistencia, es una lista de asistencia opcional. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, precisamente en Facebook, en cada publicación que anunciaba esta conferencia. Hemos dejado el link para que puedan inscribirse. También acaban de colocar el link de inscripción en el chat de este grupo. Ahora vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del doctor Óscar Ugarte Ubiyuz, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Adelante, doctor. Me dieron la orden de examen de orina y examen de... No, 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 no. Agradecemos a todos, permanezcan conectados. El doctor Ugarte ya está conectado en este momento. Adelante, doctor Ugarte. Dieron las fallas técnicas que me han impedido conectarme inmediatamente. Pero, en nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública, tengo el alto honor de dar la bienvenida para esta segunda teleconferencia de este ciclo sobre el dengue, que ha sido coordinado con el Centro Nacional de Epidemiología, el CDC, con el Instituto Nacional de Salud, y con el oficio del Instituto Nacional de Salud Pública que dirige la doctora Karim Paco. El día de hoy, como ya ha sido señalado, se van a tratar los temas de fisiopatología, fases, monitoreo y hidratación como clave del manejo en el dengue. Hoy vamos a tener el honor de tener como expositores al doctor Hubertredo Martín Cazapilla, con el tema fisiopatología, fases y clasificación del dengue, y al doctor Juan Carlos Sendy Salinas, con el tema monitoreo constante y hidratación como clave en el manejo del dengue con signos de alarma y dengue grave. Luego de lo cual, habrán las preguntas y las consultas necesarias. Por todo ello, doy la bienvenida a todos los participantes, y estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para todos los profesionales que están en el trabajo de campo, enfrentando esta emergencia que es la epidemia del dengue a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte, por estas palabras de bienvenida. Entendemos perfecto los problemas técnicos, son cosas que suceden cuando tenemos este tipo de conferencias en vivo. Las disculpas del caso a todos los conectados. Ahora vamos a tener una captura de pantalla. Invitamos a todos a que prendan sus cámaras para poder hacer esta captura y tener un recuerdo de esta conferencia virtual. Agradecemos al equipo técnico que pueda realizar la captura de pantalla. Vemos que en esta mañana somos muchos los conectados. Muchas gracias por eso. Agradecemos la acogida que ha tenido esta segunda conferencia virtual. Nos confirma el equipo técnico cuando ya haya sido realizada la captura. Sí, ya se realizó. Ok. Muchas gracias a todos por encender sus cámaras, también por haberse conectado en esta mañana. Ahora vamos a empezar con las ponencias. La primera ponencia lleva el título Fisiopatología, fases y clasificación del dengue. Estará a cargo del doctor Wilfredo Martín Casapía Morales, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Adelante, doctor. Gracias. Agradecemos al equipo técnico, le permiten los accesos al doctor para que pueda compartir su pantalla. Por favor. Sí, ya se le brindó. Adelante. Ok. Por favor, doctor, vuelva a intentar para ver si puede compartir su pantalla. Podemos verlo y escucharlo. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos, pero aún no podemos verlo. Quizá podría... Ahora sí. Ok. ¿Pueden compartir pantalla? Gracias. Ya está. Ahora sí estamos viendo su pantalla. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El día de hoy voy a referirme específicamente a la fisiopatología del dengue. ¿Cuál es la clasificación que son? Es una clasificación principalmente orientada al manejo. Gracias. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Está relacionado con el virus del Zika. Está relacionado con el virus de la fiebre amarilla. Tiene en su estructura tres proteínas estructurales y siete proteínas no estructurales. Es importante hacer notar dentro de las proteínas no estructurales la proteína NS1, que es la que se detecta cuando se hacen las pruebas rápidas para dengue, donde se detecta NS1, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Y además, porque vamos a referirnos más adelante en el rol que tiene en la fisiopatología de la enfermedad también. Existen varios serotipos, son cuatro serotipos, pero cada serotipo tiene diferentes genotipos. Quiere decir que el serotipo 1, por ejemplo, tiene genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3. Tiene varios genotipos dentro de cada serotipo. Y, como pueden ver ustedes acá, tenemos los cuatro serotipos y cada uno tiene diferentes genotipos. Hacer notar aquí que, por ejemplo, el serotipo 2 tiene una variante asiática que está relacionada con las epidemias que hay en el sudeste asiático, en Tailandia, asiático 1. Hay asiático 2 que está relacionado con las epidemias que aparecen acá en Latinoamérica. Y tenemos la forma híbrida asiática americana y la forma nativa americana también. Dentro de cada serotipo, estos genotipos tienen diferentes patogenicidad. Quiere decir que algunos pueden provocar cuadros clínicos más severos, más graves. Es así que, por ejemplo, el serotipo nativo americano es un genotipo poco virulento del serotipo 2. Sin embargo, la variante híbrida como asiática americana es un genotipo más virulento y está relacionado con varias de las epidemias que se han presentado en las Américas. Se ha descrito un serotipo 5 en unas muestras de un brote de dengue que hubo en Malasia en un paciente de 37 años del hospital de Sarawak que había sido muestreado durante esta epidemia. Se le hizo la secuenciación, se había considerado primero que era serotipo 4. Sin embargo, cuando se le hizo la secuenciación completa se encontró que correspondía a un serotipo diferente y a este se le denominó serotipo 5. Ya había sido descrito antes en vigilancias en animales y había sido descrito, por lo tanto, esta variante selvática. Sin embargo, ahora se había documentado de manera definida en humanos. Sin embargo, este brote fue un brote que se caracterizó por cuadros leves. Por lo tanto, se considera que este serotipo da cuadros leves. No podemos todavía definir si cuando ocurran epidemias grandes de este serotipo puedan aparecer cuadros más graves. El espectro clínico del dengue es bien amplio. Va de cuadros asintomáticos, oligosintomáticos, hasta cuadros de síndromes febriles indiferenciados y los característicos de dengue. Y solo una pequeña proporción desarrollan cuadros de formas severas de dengue. Y esta es la pregunta que los clínicos e investigadores se han hecho por mucho tiempo. ¿Qué define que un cuadro evolucione de manera desfavorable y sea grave? Hay múltiples hipótesis que se han sostenido en relación a por qué aparecen las formas graves. Y nosotros vamos a describir cuáles son estas hipótesis que sostienen que aparezcan formas severas o formas graves que son las que pueden conllevar a la muerte. Esta es la forma que ingresa el virus del dengue, transmitida por el ADS aegypti. Principalmente hay otro vector que es ADS albopictus que está presente en las Américas, sin embargo, no es significativo en el Perú. Este inocula el virus a través de una escoriación superficial, dado que su proboscis es poco potente, ingresan las partículas virales, alcanzan el nódulo linfático regional y se produce la primera viremia que alcanza todos los órganos, hígado, vaso, sistema nervioso. Luego, progresa la enfermedad y se produce una segunda viremia, donde van a aparecer ya las expresiones clínicas de la enfermedad, como por ejemplo, daño al sistema nervioso, daño vascular, hemorragias, e inclusive puede aparecer una erupción cutánea también. Bien, pero ¿cuál es el ciclo del virus? Las células blancos del virus del dengue son los linfos mononucleares. La partícula viral ingresa dentro del huésped y se adhiere a receptores de la superficie FC e ingresa por endocitosis. Luego, en una vacuola con pH ácido, se libera el contenido del genoma, queda el descubierto y se produce la traducción que va a generar las diversas proteínas que van a componer la futura partícula viral y a su vez ocurre la replicación de la secuencia del genoma. Esto pasa al retículo endoplasmático, donde se produce el ensamblaje de la nueva partícula viral y debemos hacer notar acá que NS1, que habíamos referido como una proteína no estructural, está presente tanto de forma dentro de la partícula viral como fuera de la partícula viral también. Sigue el proceso de ensamblaje y maduración dentro del sistema del aparato de Golgi hasta ser eliminada la partícula viral madura y también se libera NS1. Este NS1 es la forma extracelular y es la que se detecta en la fase aguda cuando se usa ELISA, por ejemplo, o se usan las pruebas rápidas. Pero ¿cuáles son las diversas hipótesis que sostienen por qué aparece dengue severo en algunos pacientes? Una primera hipótesis está referido a la inmunoamplificación dependiente de anticuerpos y esto tiene que ver con citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y también con tormenta de citoquinas. Y el otro concepto inmunológico es el pecado antigénico original que consiste en que aquellos que han tenido una primera exposición a un agente infeccioso cuando se vuelven a exponer a una variante de este agente van a generar una potente respuesta inmune pero que esta es inefectiva e incluso potencialmente peligrosa pudiendo ocasionar daño sobre el huésped también ocurre disfunción endotelial dentro de este proceso fisiopatológico vamos a detallar la descripción de cada uno de ellos y ¿a qué se refiere entonces esta amplificación dependiente de anticuerpos o inmunoamplificación dependiente de anticuerpos? Está referido a que un sujeto, un paciente cuando sufre una segunda infección se produce un fenómeno inflamatorio muy grande y un cuadro más severo esto debido a que existen anticuerpos circulantes heterotípicos es decir, anticuerpos para un serotipo y cuando ingresa otro serotipo estos hacen un cuadro severo a esto se le ha denominado inmunoamplificación de la infección o amplificación dependiente de anticuerpos y fue sostenida hace más de 40 años por Halsted basado en observaciones epidemiológicas a esta hipótesis se le denomina la teoría secuencial que consiste entonces que cuando un sujeto ha sufrido una primera infección tiene anticuerpos heterólogos para un serotipo cuando ingresa una nueva partícula viral de otro serotipo se forma un inmuno complejo virus anticuerpo este tiene una particular facilidad para ingresar dentro de la célula blanco donde se produce lo que se ha denominado una gran multiplicación viral o una multiplicación viral incrementada ¿y en qué se basa esta hipótesis? acuñada por Halsted se basa en observaciones epidemiológicas donde observó niños tailandeses entre 1 y 14 años y cuando analiza a aquellos que han sufrido una infección primaria se encuentra que esta pirámide de color azul corresponde a los asintomáticos o fiebre por dengue solamente la parte roja corresponde a dengue hemorrágico en la antigua clasificación y la parte azul oscura síndrome de Choc por dengue como ven ustedes en la infección primaria casi todos los pacientes hacen formas asintomáticas o solamente fiebre por dengue una proporción muy pequeña que no se alcanza a distinguir que es el 0.18% hace formas hemorrágicas y una 7 milésimas por ciento hace Choc por dengue entonces la posibilidad de hacer un cuadro severo en una infección primaria es extremadamente pequeña sin embargo cuando se estudian estos niños en infección secundaria se encuentra que hasta el 2% puede hacer formas hemorrágicas y 1.1% síndrome de Choc por dengue por lo tanto tenemos que aproximadamente el 3% de pacientes que se infectan por segunda vez pueden desarrollar formas severas quiere decir esto entonces que si se infectan 100 mil personas en una comunidad en una ciudad pueden ocurrir hasta unos 3 mil casos de formas severas de dengue lo cual conllevaría a un colapso del sistema de salud que es lo que ocurre cuando aparecen los brotes grandes de dengue y cuál es la diferencia entre la infección primaria y la infección secundaria la diferencia está basada principalmente en la proporción de personas que presentan púa capilar o extravasación del plasma y esto ocurre en una mayor proporción en la infección secundaria entonces en qué consiste esta hipótesis secuencial en que el sujeto que ya tuvo una infección tiene anticuerpos específicos para un serotipo ingresa otro serotipo y se forma un inmunocomplejo virus anticuerpo este se une a los receptores de la célula blanco e ingresa dentro de la célula blanco para tener una multiplicación viral incrementada se ha descrito esta facilidad para el ingreso como el caballo de Troya quiere decir que esta combinación virus anticuerpo tiene una facilidad para entrar y dentro de la célula blanco hay una gran multiplicación viral a su vez hay activación de células T y una gran producción de citoquinas también se activa el complemento pero el fin último de este proceso inflamatorio está relacionado a la extravasación capilar de plasma o fuga plasmática y ojo estoy refiriéndome a plasma no es agua es plasma el plasma está conformado por agua electrolitos y proteínas se extravasa el plasma completo y eso es lo que ocurre en las formas severas de dengue y a qué está referido esto específicamente si lo describimos si está relacionado con lo que se ha denominado este concepto inmunológico del pecado antigénico original consiste entonces en que hay una primera infección por un serotipo por ejemplo serotipo 1 esta infección primaria genera células de memoria activa células B y células T y genera células T y B de memoria luego cuando ocurre una segunda infección existen dos posibilidades que el paciente se infecte con el mismo serotipo o infección homotípica o que el paciente se infecte con otro serotipo que es una infección heterotípica si el paciente se infecta con una con un serotipo que es el mismo que ocurrió en la primera infección entonces se activan las células T y B de memoria haya una multiplicación clonal tanto de las células T como las células B se producen una destrucción mediada por células de las células blanco y a su vez esta liberación de anticuerpos neutralizantes consiguen un control efectivo de la infección pero que ocurre en la segunda condición donde ingresa otro serotipo por ejemplo dengue serotipo 2 habiendo ocurrido la primera infección con dengue serotipo 1 esta es una infección heterotípica se activan las células de memoria T y B se produce una gran proliferación clonal de células T y B hay una tremenda liberación de citoquinas que no consiguen controlar adecuadamente la infección esto se incrementa aún más produciendo una tormenta de citoquinas se producen anticuerpos no neutralizantes y una inmunoamplificación dependiente de anticuerpos y hay un control inefectivo de la infección es decir no se puede controlar la infección y esto ocurre cuando la infección es producida por otro serotipo por lo tanto a este concepto de la teoría secuencial y el pecado antigénico original se ve suscrito por lo que se ha denominado esta inmunopatogénesis significa por lo tanto que cuando tenemos nosotros una respuesta inmune esta está dirigida a controlar el agente esta es protectora y nos conlleva a la curación de la enfermedad pero sin embargo cuando ocurre una respuesta exacerbada extremadamente grande se convierte en patogénica y esto ocasiona cuadros graves debido a que se dañan los órganos del propio huésped podemos interpretarlo de alguna manera como que ocurre un proceso autoinmune transitorio donde la respuesta del huésped es tan intensa que daña los propios órganos del huésped entonces lo que ocurre desde el punto de vista inmune es que hay una disregulación de la respuesta inmune hay una gran producción de citoquinas lo que se ha denominado una tormenta de citoquinas y hay un viraje de respuesta TH1 hacia TH2 lo que significa que el paciente en la primera etapa de la enfermedad esta es la primera etapa ellos responden con TH1 que funcionalmente la respuesta es celular y en TH1 es predominantemente mediada por células sin embargo a medida que pasa la enfermedad en el grupo que desarrolla enfermedad grave esta se va a convertir en TH2 que se caracteriza por una gran producción de anticuerpos una gran reacción inflamatoria a pesar de que está mediada por células por lo tanto evoluciona de manera desfavorable aquellos pacientes donde se produce una tormenta de citoquinas como expresión de un fenómeno hiperinflamatorio nosotros hemos dicho que la mayoría de sujetos infectados son asintomáticos o tienen una infección leve autolimitada y se recuperan de manera espontánea hay una pequeña proporción que desarrolla síntomas severos y es en aquellos donde ocurre este evento hiperinflamatorio en esto podemos establecer una similitud entre la infección por dengue y SARS-CoV-2 donde también ocurre un evento hiperinflamatorio y en COVID-19 el órgano blanco no son el enotelio vascular sino los pulmones que se dañan principalmente son dañados otros tejidos pero uno de los órganos más afectados es el pulmón lo cual lleva dificultad respiratoria severa entonces ¿qué podemos decir de esta hipótesis secuencial y desregulación inmune que ingresa un nuevo serotipo hay anticuerpos heterotípicos se forman el inmunocomplejo se une a los receptores de la superficie de las células blancos linfomononucleares ingresan y hay una gran multiplicación viral activa CD4 y CD8 este a su vez activa otro linfomononuclear este también interactúa con CD4 y CD8 y todos generan una gran respuesta inflamatoria con citoquima citoquinas y mediadores inflamatorios como interferón gamma interleuquina 2 factor necrosis tumoral alfa y beta todo lo cual va a ejercer un efecto a nivel del endotelio capilar donde va a producir una extravasación o salida del plasma por lo tanto la fuga plasmática en el dengue y en el dengue grave particularmente está asociada con niveles elevados de citoquinas ¿qué otros fenómenos fisiopatológicos ocurren en un paciente que tiene dengue? además de la extravasación capilar de fluidos ocurren hemorragias trombocitopenia diversas alteraciones hematológicas leucopenia puede ocurrir también daño de órganos sólidos como injuria hepática con falla hepática aguda inclusive miocarditis con shock afectación del sistema nervioso y daño de los órganos linfoides debo enfatizar acá que el evento principal que ocurre en dengue severo es el incremento de la permeabilidad con salida del plasma y no la hemorragia la hemorragia es una manifestación llamativa pero no es el aspecto central de la fisiopatología del dengue el aspecto central y clave es la salida del plasma depresión del volumen circulante efectivo hipoperfusión tisular hipotensión shock y muerte entonces lo que ocurre literalmente en un paciente con dengue grave es ruptura del notelo capilar y salida del plasma al extravascular por esa razón las bases del manejo del paciente están dadas en expandir el intravascular solamente usando cristaloides cloruro de sodio al 0.9% en eso se basa dado que lo que ocurre es una depresión del volumen y disminución del volumen circulante efectivo como resultado de la ruptura o la disrupción del endotelio capilar por esa razón como habíamos referido esta fuga plasmática está relacionada a esta tormenta de citoquinas o a este gran nivel de citoquinas en el plasma ocurren también otros procesos fisiopatológicos por ejemplo apoptosis ocurre esta muerte celular tanto en hepatocitos neuronas en el hotelio capilar y en los hepatocitos se han descrito los cuerpos de consilman que son los mismos que se describen en fiebre amarilla que son las células apoptóticas a nivel hepático también hay anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus del dengue e incluso anticuerpos antiplaquetas en esta reacción cruzada anticuerpos antiproteínas de la coagulación y anticuerpos que están dirigidos contra estas proteínas que unen las células del denotelio capilar que son las integrinas y adhesinas el hecho de que existan anticuerpos antiplaquetas es el fundamento de que nosotros no usamos transfusión de plaquetas en el manejo de pacientes porque hay anticuerpos circulantes y estas van a ser destruidas rápidamente el manejo también sigue siendo basado solamente en cristaloid ns1 tiene un rol crucial en la fisiopatología es una proteína que cada vez se identifica más claramente que participa en esta fisiopatología de las formas severas es forma parte de un complejo de replicación del dn dentro del retículo endoplasmático tiene una forma hexamérica que también hay una forma extracelular que podemos encontrar circulando en sangre y además dentro de las múltiples características que se les han identificado produce una disrupción del glucocalis dependiente o vía independiente inflamatoria lo cual contribuye a esta ruptura del endotelio capilar entonces basado en estos conceptos sobre la fisiopatología del dengue nosotros vamos a clasificar la enfermedad y a la vez vamos a identificar cuáles son los signos de alarma habíamos dicho que hay un espectro amplio y que solo un pequeño grupo desarrolla formas severas de dengue entonces desde el punto de vista conceptual tenemos que decir que es una enfermedad sistémica porque se afectan todos los aparatos y sistemas de manera difusa el aparato respiratorio cardiovascular gastrointestinal sistema nervioso pero también es una enfermedad dinámica y este concepto es importante porque esta enfermedad avanza rápidamente por eso van a discutir ustedes en el manejo que el paciente puede progresar de manera súbita a formas de hipotensión y shock si no se maneja si la hidratación es modesta poco intensa inadecuada del paciente se recupera parcialmente pero el proceso inflamatorio sigue al ser una enfermedad dinámica sigue extravasando el paciente hace hipotensión shock y puede morir entonces estos dos conceptos son importantes están afectados todos los aparatos y sistemas y además es una enfermedad dinámica el espectro incluye una amplia gama pero en la nosología de la enfermedad tenemos tres etapas la etapa febril la etapa crítica y la etapa de recuperación en general el periodo de incubación dura entre 4 y 10 días no suele durar más de 15 días y la enfermedad tiene una fase febril una fase crítica y una fase de recuperación en esta etapa febril usualmente hay viremia y es aquí donde se puede detectar NS1 o se puede detectar el virus con PCR en tiempo real la segunda etapa es importante que es la fase crítica y es cuando ocurre la extravasación y si se supera esta etapa se pasa a la fase de recuperación describamos estas tres fases la primera fase que es la etapa febril está caracterizada y se describe en la parte superior de este carril cómo se comportan los síntomas aquí está descrita la temperatura pero en general este mismo comportamiento guardan los otros síntomas como dolor estomuscular cefalea la fibra aparece de manera súbita y se mantiene elevada por dos tres cuatro días se use antipiréticos o algún antiinflamatorio esto va a ser la fiebre va a bajar y va a volver a subir debe quedar claro en el seguimiento de los pacientes los síntomas se van a mantener de manera sostenida y elevada de manera permanente durante estos dos tres cuatro días le den el tratamiento que le den luego va a pasar a lo que se denomina la etapa crítica pero cuando entra la etapa crítica acá hay un periodo bien interesante que se ha denominado de efervescencia sorprendentemente esta enfermedad cuando progresan los días de enfermedad y va a entrar a la etapa que ocurre extravasación hay una disminución o mejoría de los síntomas esto quiere decir que el paciente sentía cefalea intensa dolor estomuscular marcado fiebre alta y de pronto mejora la fiebre es menos intensa hay menos cefalea y hay menos dolor estomuscular y este periodo es importante porque es el preludio de la aparición de las formas graves los síntomas pueden casi remitir de hecho en los pacientes en la etapa crítica podrían no tener fiebre inclusive para luego reaparecer levemente y a desaparecer definitivamente este es un comportamiento bifásico bimodal o en lomo de camello que tiene el dengue y este periodo de efervescencia podría ser engañoso para nosotros si es que no estamos familiarizados con la enfermedad porque parecería que el paciente está mejorando cuando yo veo que en la etapa febril el paciente empieza a disminuir los síntomas me pongo alerta porque el paciente podría empeorar luego sigue la etapa crítica donde se produce la extravasación entonces en la etapa febril es de inicio súbito el dolor es muy intenso por eso también se le denomina fiebre rompehuesos puede haber deshidratación en los primeros días el hemograma puede ser normal pero de manera progresiva podría presentarse el de eucopenia disminución de los glóbulos blancos y también trombocitopenia hay dolor osteomuscular hay dolor retrocular que se hace más intenso cuando movilizan los ojos y una de las cosas importantes y es la pregunta clínica que se hacen los médicos cuando están en la cabecera del paciente ¿cómo puedo saber yo quiénes van a evolucionar de manera desfavorable y van a presentar cuadros severos? hay algún score un predictor algún marcador hematológico no tenemos ningún predictor que en el día 1, 2, 3 y 4 nos pueda decir quiénes se van a complicar lo que sí tenemos que estar alerta es que en el periodo de efervescencia inmediatamente después van a aparecer un grupo de signos que en realidad son signos y síntomas pero se les ha denominado signos de alarma que son los indicadores de que el paciente está progresando a la forma severa estos signos de alarma deben ser vigilados en el seguimiento en aquellos pacientes que están siendo vistos de manera ambulatoria miren disminuyen los síntomas el paciente aparentemente va a mejorar y aparecen los signos de alarma que son el preludio de lo que va a ser el colapso vascular el shock e inclusive la muerte entonces en la etapa crítica hay una baja de la fiebre inclusive desaparece la mayoría de veces nuestros pacientes no tienen fiebre aumenta el hematocrito porque hay fuga plasmática hay hemoconcentración hay fuga plasmática puede ir hipotensión progresa la leucopenia y también la trombocitopenia pero en este periodo es donde ocurre la extravasación ¿cuáles son los signos de alarma? estos son el resultado de un estudio multicéntrico denominado DENCO donde se encontró que dos son los más frecuentes dolor abdominal espontáneo o la palpación y vómitos persistentes también un signo de alarma es acumulación de fluidos como derrame pleural asitis, sangrado letargia irritabilidad en los niños pequeños lloran mucho están postrados hepatomegalia y en laboratorio la disminución de las plaquetas y el incremento del hematocrito esto debemos vigilar en los pacientes manejados ambulatoriamente ustedes deberían alertar y si es posible anotar en un texto o entregar un listado de los signos de alarma para que los pacientes vigilen si estos aparecen e inmediatamente acudan a un servicio de salud busquen atención médica luego en la etapa crítica hay un grupo que podría evolucionar entonces a las formas severas que incluyen shock con dificultad de respiratoria sangrado severo daño de órganos y esto dura entre 24 48 horas y no más de 72 si se maneja adecuadamente con fluidos intravasculares en esta gráfica queremos resumir lo que se le había dicho como descripción de la fisiopatología y la expresión clínica entonces tenemos que ocurre una infección primaria a lo cual se le ha denominado también pecado antigénico original los pacientes desarrollan células T y B de memoria que se van a activar en una infección secundaria y ahí van a ocurrir dos eventos si se infecta con el mismo serotipo o una infección homotípica va a haber una respuesta inmuno efectiva y un control de la infección se infecta con otro serotipo o una infección heterotípica por ejemplo serotipo 2 en este caso hay amplificación dependiente de anticuerpos hiperinflamación tormenta de citoquinas un control inefectivo de la infección y la extravasación de plasma que se produce específicamente en la etapa crítica en el estadio crítico de la enfermedad luego si es manejado apropiadamente el paciente entra a la fase de recuperación que ocurre dentro de los 7 días el paciente mejora el estado general desaparecen los síntomas gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico empiezan a elevarse la cuenta de leucocitos y también las plaquetas y aparece un segundo exantema que es un exantema eritematoso petequial algunos pacientes pueden persistir con un síndrome de fatiga crónica y este exantema eritematoso petequial o mar rojo con islas blancas es característico del dengue es casi patognomónico cuando nosotros lo vemos decimos ok este paciente ha tenido dengue probablemente pero aparece tardíamente ya cuando está en la fase de recuperación por lo tanto del punto de vista clínico no nos es útil a nosotros para el manejo y enfoque del paciente miren ustedes hay zonas eritematosas rojizas con zonas blancas aparentemente normales esto lo vemos solamente en el dengue entonces de acuerdo a esta evolución habíamos descrito que en la fase febril todos los pacientes son semejantes todos tienen malestar cefalea fiebre alta y cuando entran a la fase crítica se dividen en dos grupos aquellos que presentan signos de alarma a los cuales se les llama dengue con signos de alarma y aquellos que no presentan signos de alarma entonces tenemos dos grupos en los cuales se van a dividir los pacientes luego de la fase febril y al entrar a la etapa crítica por lo tanto el dengue se clasifica de esta manera paciente con síndrome febril sin signos de alarma dengue con signos de alarma y aquellos que hacen las formas graves consangrado shock dengue severo tres grupos aquellos pacientes con dengue que no tienen signos de alarma aquellos pacientes que tienen signos de alarma y aquellos que tienen formas severas esta clasificación ha estado orientada al manejo los pacientes con dengue sin signos de alarma se manejan ambulatoriamente los pacientes con dengue y signos de alarma se hospitalizan todos y los pacientes con dengue severo van a una unidad de cuidados intermedios o a una UCI entonces dengue sin signos de alarma manejo ambulatorio grupo A dengue con signos de alarma hospitalización grupo B y dengue severo a una UCI este cuadro resume lo que les había dicho el paciente ingresa con signo un signo de febril agudo se le hace el enfoque diagnóstico de si es dengue en qué etapa está si tiene signos de alarma y de acuerdo a eso lo dividimos en los tres grupos dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma y dengue grave dengue sin signos de alarma manejo ambulatorio dengue con signos de alarma se hospitalizan todos y dengue grave va a una unidad de cuidados críticos eso es todo gracias muchas gracias doctor cazapia por esta interesante presentación sobre fisiopatología fases y clasificación del dengue ahora vamos a tener la segunda ponencia que va a tratar sobre monitoreo constante e hidratación como clave en el manejo de dengue con signos de alarma y dengue grave esta va a ser presentada por el doctor Juan Carlos Celis Salinas médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales adelante doctor 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 Celis si tiene problemas para conectarse por favor comunicarlo para ayudarlo hola creo que si ya estoy bien si podemos escucharlo ok está perfecto adelante doctor muchas gracias bien muchísimas gracias a el sap y al ministerio de salud nuevamente por invitarnos a esta presentación dada las circunstancias en la epidemia de dengue que está viviendo en Perú y América Latina es importante que repasemos estos temas la parte que voy a exponer es básicamente centrada en el monitoreo y la hidratación el doctor Casati ha hecho una muy buena introducción de lo que representa lo importante de entender esta enfermedad porque todos los que manejamos dengue personal salud en general médico enfermera y el técnico que monitorizamos pacientes tenemos que entenderla para poder manejarla adecuadamente y por eso es que entender esa fisiopatología es muy pero muy importante esto esto me gusta empezar siempre con algo bien realista esto es algo que acaba de suceder en el Perú hace pocas semanas esto es lo que debemos diría yo un ejemplo de lo que podría estar pasando cuando el equipo de salud y hablo de todos médicos enfermeras técnicos el personal que dirige los directores etcétera no están conscientes de lo que representa monitorizar a un paciente con dengue esto por ejemplo es una paciente mujer joven que está gestando ha sido catalogada con dengue con signos de alarma 49.000 plaquetas tiene 56 kilos y este es un RP una terapia que no le corresponde a un paciente con dengue con signos de alarma quizás el objetivo de esta presentación va a ser hacer notar de que yo a un paciente con signos de alarma no le puedo monitorizar cada 8 horas ni dejarle indicaciones de cada 8 horas dejarle a un paciente que no está sangrando transfusión de plaquetas condicional a cierto número de plaquetas y pues si no hay plaquetas administrarle plasma fresco congelado tampoco y dejarlo como diciendo también y esto es importante queda a cargo de ginecología el manejo del dengue es un manejo conjunto si hay que hacerlo en una entidad especial pues se podría poner ahí manejo conjunto si es que las especialidades digamos se ponen de acuerdo como debería corresponder en estas etapas de brotes así que vamos a entender un poco por qué esto no está bien por qué esto dejar así una repel de una paciente gestante que está con signos de alarma puede ser más bien contraproducente y ahí es donde están sucediendo todas las los problemas que están ocurriendo en el manejo del dengue en el Perú muy bien voy a empezar para volver a repetir esto al final cuáles son las lecciones que tenemos los que ya hemos vivido muchos brotes de dengue en el norte en la selva tenemos muchos médicos que ya están muy familiarizados con el manejo del dengue como el dengue se va expandiendo como está sucediendo actualmente en el Perú con el fenómeno de la alerta del niño cosquero pues están sucediendo expansión de la enfermedad y tenemos muchos médicos enfermeras técnicos directores de hospitales que no están entendiendo lo que implica tener un brote muy bien y refiriendo estrictamente al monitoreo voy a asumir lo que nosotros más o menos ya lo tenemos claro con el transcurso de los años y vemos que estos errores digamos se repiten casi siempre y en forma permanente lo primero y especialmente ahora lo que está sucediendo en el norte por ejemplo que no toda fiebre con plaquetopenia es dengue parecería que en algún momento nos hubieran enseñado que la plaquetopenia es el principal fenómeno al que yo tengo que referirme cuando veo un paciente con dengue y se nota cuando a veces presentamos un paciente con médicos nuevos residentes internos que lo primero que hacen porque así lo han aprendido quizás es decir doctor tiene 10.000 plaquetas y ayer tenía 40.000 y hoy tiene 10.000 como si eso fuera y para y todos lo entienden así la parte más importante del manejo resulta que como en el norte está circulando dengue está circulando leptopira está circulando hepatitis A COVID que al inicio puede simular también los mismos síntomas y entonces el médico y todo el sistema se puede confundir y yo se repito esto no tenerle miedo tanto a la plaquetopenia sino que prefiero que me hables está bien referir las plaquetas pero lo más importante es que me digas cómo está la diuresis y cómo está la presión arterial de ese paciente su frecuencia cardíaca para yo poder valorarlo como bien explicaba el doctor si yo ya entendí la fisiopatología de esta enfermedad cuyo principal fenómeno es la extravasación de plasma la salida de plasma del intravascular al extravascular y yo no estoy atento a ese fenómeno o a la velocidad en que sucede pues va a suceder lo que ya está sucediendo en alguna parte de Perú el paciente se complica y una vez que entra en falla de orgánica pues puede fallecer siempre pongo este ejemplo el caso de dos hematólogos que cuando estuvimos en un gran brote aquí en Loreto pues llamaron por sus pacientes que estaban aquí en Loreto exigiendo transfusión de plaqueto esto solamente para hacer notar lo siguiente dengue es una enfermedad que tiene sus propias características la plaquetopenia del dengue no se parece en nada a la plaquetopenia de una leucemia aguda por ejemplo que tanto miedo puede causar en una plaquetopenia severa en el camino de 10.000 no es el caso y cada enfermedad tiene sus propias características lo otro como bien ha explicado el doctor en esta enfermedad lo más importante diría yo en el manejo en el monitoreo de estos pacientes es que yo comprenda la cronología es decir en qué parte de la enfermedad estoy ya lo he hecho notar el otro y si tengo unos signos de alarme en momentos de la enfermedad no es igual que usted me diga que tiene un día de fiebre que está bondando o que tenga cuatro días de fiebre o cuatro días de enfermedad que ya le pasó la fiebre y que ahora está con dolor abdominal eso sí me canta como decimos nosotros a un paciente con dengue porque ya sabemos que después de tres días puede venir la fase crítica la extravasación y ahí es donde yo tengo que preocuparme más o no es lo mismo decir como a veces sucede que el paciente tiene 11 días de fiebre y tiene 90.000 plaquetas y la primera posibilidad está siendo dengue no hay duda de que podría ser también dengue pero debe haber algo más que explique por qué tiene 11 días de fiebre cuando ya hemos visto esta enfermedad máximo cuatro o cinco de la mayoría al sexto si es posible ya no hay fiebre y pasa más bien a la fase de recuperación o a la fase crítica entonces es bien importante que todos entendamos estas fases para poder ubicar el monitoreo la atención que le damos al paciente el otro tema sumamente importante como ya vamos a tratar este tema es el monitoreo estricto de la presión arterial a ese paciente que ya está hospitalizado y ya lo estoy monitorizando las zonas vitales y en el caso del hospitalizado pues en lo posible tener como hacen aquí en el hospital regional de Loreto por ejemplo colocar a la pesera de cada paciente para esa edad a los ocho años a los diez años qué presión media le corresponde y cuáles son los rangos en que podemos tener para ese niño para ese peso y para esa edad esas tablas están en las normas técnicas de la OPS de Ministerio de Salud y que tenemos que monitorizarlo así para estar de acuerdo dónde y en qué parte de la evolución del niño del adulto está entonces esas tablas hay que tenerlas también lo otro importante es que hay que tener en cuenta las co-infecciones a veces tantas clases de dengue hacemos que no tomamos en cuenta que ese paciente un paciente cardiópata hipertenso con diálisis etcétera no se pueden aplicar los protocolos que están como algo orientativo nada más si no podemos ponerle los mismos volúmenes a un paciente así por último una lección muy importante es que a veces pasa y nos pasa a nosotros también y en toda parte del Perú que hay mucha gente que sabe manejar muy bien en todas las regiones yo podría decir que hay personas que manejan muy bien han aprendido muy bien pero los enfermeros los técnicos que están trabajando con él o en esa región no están bien entrenados y entonces ahí van a empezar a suceder las primeras fallas del monitoreo porque usted puede dejar un perfecto RP diciendo 10 mililitros por kilo revaluar en una hora diuresis pero si tu personal técnico que es el que te va a evaluar la diuresis y la enfermera que va a administrar el medicamento no está consciente a la vez de lo importante que es ese monitoreo de la hora siguiente las dos horas pues el sistema falla y eso ha pasado en muchos casos que ya hemos visto actualmente en el Perú y seguimos viendo todavía estas capacitaciones son precisamente para hacer notar esos problemas muy bien de los casos que se analizan de muerte por dengue y esto es algo que está sucediendo gracias al Ministerio de Salud también en las regiones se están analizando los casos ¿qué sucede? ¿por qué? ¿cuál es la causa? la mayoría de las veces en que un paciente con dengue fallece la primera en la mayoría de los casos es que no se identificó bien el caso de dengue en una región que recién está apareciendo dengue no van a estar muy alertos o a veces en las regiones donde ya hay dengue bajaron los casos se descuidan que lo catalogó como un probable dengue y entonces el paciente llega o llega muy tarde también por cuestiones a veces idiosincráticas el paciente quiere manejarse en la casa no le han alertado acerca de esa fiebre y que después empiece a dolor abdominal cuidado prefiere manejarlo en la casa y entonces el paciente puede llegar ya con shock grave etcétera y malo entonces esos errores en la identificación y el manejo inicial del paciente son la principal falla ya les había comentado de que a nosotros y en toda parte de su sede hay personas que se manejan muy bien pero de repente llega un médico por ejemplo para poner un ejemplo en Loreto llegó un médico extranjero necesitamos servicios en Mucayal etcétera en otras partes y se él necesita trabajo nosotros lo necesitamos y entonces se insiste sin percatar que esté atento por ejemplo a una capacitación o haya tenido una capacitación previa resulta que llega él no está entrenado maneja un paciente con 80-50 de presión arterial a 15-20 gotas por minuto y lo deja como dice el RP 6 horas ahí con baja presión lo que tenemos es un paciente que después se complica entonces el sistema de salud tiene que garantizar que nuestro equipo los que van a participar de la UICLEAN de las unidades de monitoreo todos estamos hablando del mi idioma en cuanto a cómo yo tengo que qué presión es mi objetivo qué diuresis es mi objetivo y qué parámetros debo manejar para que todos manejemos el mismo medio muy bien ha habido casos también ya donde no se ha podido canalizar una vía no hay un protocolo de vía ósea en niños hemos visto algunos casos este tema es importante hay varios pacientes recuerdo mucho esto del norte cuando visitamos una epidemia había dos o tres pacientes que se operaron por dolor abdominal esto está bien descrito en la literatura hay muchos casos de pacientes que han entrado con abdomen agudo pero alguien podría decir por qué alguien podría operar a un paciente con dengue ya sabe paciente hace fiebre le pasa la fiebre como ha explicado el doctor en tercer y cuarto día y empieza un dolor abdominal paciente sistema que no está entrenado para identificar que ya pasó mi fiebre y ahora tengo dolor el paciente lo puede ver como dos enfermedades diferentes ya no va en emergencia diciendo doctor que he tenido fiebre tres días dice vengo por dolor abdominal entonces como el sistema el que hace el triaje tampoco está entrenado dice bueno dolor abdominal que lo vea cirugía puede ser una apendicitis una piedra una peritonitis una apendicitis y como en dengue está descrito abdomen agudo alguno de los pacientes pueden ser operados dengue que se opere en fase crítica inexorablemente y peor si es inadvertido pues no la mayor posibilidad es que ese paciente vaya a la forma grave y la muerte obviamente el dengue con comorbilidad ya hablamos de eso también se puede confundir a nosotros a todos que manejamos dengue nos ha pasado de que hemos catalogado un problema de dengue tenía fiebre dos días estaba haciendo plaquetopeña el tercer día está cantando como dengue pero resulta que era un lupus de volando una leptopirosis como estamos viendo ahora en el norte etc pero lo importante es como yo lo veo en el tiempo no como un diagnóstico por último también puede haber por último las formas muy graves que hemos visto acá hepatitis grave por dengue está descrito encefalitis por dengue está descrito miocarditis grave por dengue está descrito son la menor cántida la mayoría de los pacientes con un manejo apropiado de los fluidos de nuestro cloruro de sodio al 0.9% los cristaloides se pueden salvar de esa zona de peligro durante esas 48 horas críticas evitar que pase para muy bien entonces yo les decía que en el monitoreo del paciente a veces el paciente también comete sus propios errores debido a actitudes o creencias sesgos porque dice que la mamá se curó con agua de coco él también piensa que puede hacerlo desconocimiento de que está viendo un brote de dengue etc el manejo clínico ya les había dicho hay errores en el diagnóstico errores en el tratamiento no se consideran las edades extremas las comorbilidades o los aspectos culturales un paciente que vive solo que no va a tener quien le asiste etc es muy probable que yo tenga que hospitalizarlo aunque no tenga grandes signos de alarma luego está la preparación y la respuesta ya hablamos de esto si falla mi organización van a morir pacientes esto del Perú nos ha apostado a nosotros en los inmensos de dengue tienes un grupo de personas entrenadas pero la epidemia es tan grande donde tienes que abrir camas poner enfermeras que no están bien entrenadas técnicos nuevos contratas por la temura y entonces el monitoreo la hidratación falla en varios puntos y tienes mamá falla tu plan de capacitación viene el dengue recién quieres capacitar y mientras tanto los pacientes ya están muriendo o sea hay una falta en la velocidad de respuesta falla en la vocería a veces se empiezan a bajar uno otro están los periodistas todos quieren dar consejos sobre el manejo de dengue que el agua de coco que la malva que esto se puede manejar así hacen aseveraciones y eso es lo que escuchan y a veces no se combate mientras estamos avasallados por una cantidad de pacientes el paciente se está monitoreando en la casa solo según él con agua de coco porque han dicho que eso cubre el dengue o con la malva porque eso va a calmar el dolor abdominal y no está advertido entonces eso también son fallas en el monitoreo a nivel social como seguimos como abordamos un brote o una epidemia de dengue rápidamente hay que hacer un abordaje sindrómico porque ahora tenemos dengue leptopide hepatitis A hay diarreas que están causando fiebre hay COVID hay influenza hay que empezar a utilizar el cuadro clínico esta leucopenia de la calóloga también que es una característica que en los sitios donde haya un hemograma puedan usar hay que advertir en nuestras sociedades de emergencia que un paciente que viene con dolor abdominal hay que preguntarle señora tres días antes estuvo con fiebre el ojo las obstetras cuando viene una gestante con dolor abdominal y está embarazada hasta 38 semanas dice trabajo de parto porque está que le duele está contraído pero señora nadie le ha preguntado y tampoco lo ha dicho es que sí he estado con 13 días de fiebre y ahora tengo dolor cuidado que a veces con estos trabajos de parto se programa una cesárea innecesaria a veces en ese momento y llega el hemograma después que ya le han cortado a la paciente con 30 mil plaquetas ya demasiado tarde entonces hay que alertar sobre esas cosas en el tratamiento yo creo que el entrenamiento debe ser más ágil y rápido la OPS tiene un curso online por ejemplo si hay una persona y la epidemia ya me está ganando y mientras yo programe mis actividades pues voy diciéndoles lleven este curso que está online gratuito yo preparo mi capacitación en servicio los protocolos especiales para el doctor dengue instruir sobre los hemoderivados o los coloides los diuréticos cuando hacer procedimientos invasivos como está haciendo bien el Ministerio de Salud tener una red nacional para consultar aunque sea por vía telefónica y poder ir haciendo un check en estos todos errores que se cometen a veces en el monitoreo del paciente muy bien hablemos de la realidad mientras la definición de un caso de dengue es bastante inespecífica porque dice que es un paciente febril que está en una zona endémica que tiene malestar de cuerpo dolor de ojo eso lo puede tener cualquier paciente febril no hay el famoso dolor de ojos patognomónico del dengue un paciente como está sucediendo ahorita en el norte por ejemplo está circulando ¿qué? dengue seguido de leptopira mucha leptopira mucho dengue punto COVID influenza el COVID te le influencia en iniciar como síndrome febril al inicio no te dan dolor de garganta las primeras 24 48 horas inclusive en COVID pueden ser sin dolor de garganta y tú estar con malestar de cuerpo dolor de cabeza y decir bueno o leptopira o lo que estamos viendo ahorita hepatitis A inclusive ahora por el caso importado de malaria por ejemplo en su llano entonces el paciente se puede presentar simplemente con fiebre sin foco como decimos o como está sucediendo ahora están reportando en tumbes y fibra igual desde diarrea aguda infecciosa niños que están vomitando hacen fiebre y por último parece que está la flecha acá de ir y vuelta pacientes que han fallecido ya en el norte confirmado dengue con COVID leptopirosis comprobable dengue hepatitis A con dengue los pacientes con dengue están teniendo diarreas infecciosas porque en situaciones de inundaciones donde los estamos caminando sobre aguas contaminadas poca higiene por la falta de servicios todas estas enfermedades están sucediendo ahora mismo bueno los primeros tres días pueden ser indiferenciados el dengue el aleptopirosis la hepatitis A al inicio no se pone amarillo acuérdense que solamente fiebre náuseas el COVID ya le dijimos la malaria después se van convirtiendo el dengue va avanzando y yo puedo tener un probable dengue con ciencia de alarma cuando tengo dolor abdominal una leptospirame se puede convertir en una incidencia respiratoria aguda grave o convertirse en etérico la hepatitis A después de cinco días recién se pone etérico el COVID después me da un IRA también una enfermedad tipo influenza con dolor de garganta etc entonces estos síndromes pueden estar apareciendo y de hecho está sucediendo eso actualmente en el norte de Perú esto solamente para hacer notar por ejemplo en la Amazonía estamos acostumbrados a tener co-circulación de brotes y nosotros siempre estamos atentos a descartar una malaria en las emergencias siempre le pedimos bota gruesa pero tenemos circulando dengue tenemos circulando COVID leptopida hepatitis chagas agudos y eso digamos es propio de que nosotros estamos como atentos siempre pero ahora está pasando como en el norte que están circulando un grupo de enfermedades y todos debemos estar atentos a ese grupo a veces hay algunas características que me permiten diferenciar por ejemplo si yo tengo fiebre terciana es decir me da fiebre pasando un día es muy probable que yo esté ante una malaria aunque insistir en una gota gruesa porque acuérdense que hay malaria con gota gruesa negativa uno, dos, tres veces y a veces hay que estar repitiendo la gota en la eptospira siempre se habla del famoso dolor de pantorrillas el dolor lumbar la famosa sufusión conjuntival es extravasación de plasma y sangre en la conjuntiva ocular en el dengue el famoso dolor retrocurar pero en el dengue más importante es la secuencia tengo fiebre me viene después a febrir y me empieza el dolor y en hepatitis acuérdense que los que tienen hepatitis A y actualmente hay hepatitis A en el norte el paciente casi desde el primer día ya está con auto-sumisión de vómito cosa que no ocurre muy a mi mundo la definición se torna muy inespecífica ya saben un paciente que está ahorita en el norte todos están en riesgo ahorita todos tienen fiebre en menos de 7 días morfalea dolor de procuración etcétera y si tengo por ahí pues un hemograma me podría orientar hacia la leucofía muy bien entonces hablemos específicamente del monitoreo la otra cosa ya nos ha explicado bien las fases de esta enfermedad y cómo yo debo estar atento hablemos de ese paciente que no tiene signos de alarma estas tablas ustedes lo tienen más o menos todos estamos claros en que el paciente que no vomita que tolera viral está tranquilo su presión arterial está bien y si por ahí le hice un hemograma todo está tranquilo bueno y segundo tercer día yo digo bueno este paciente no tiene signos de alarma así que lo manejo ¿cuáles son las principales fallas que vemos ahí? me voy a la esencia de esto porque todos podemos decir bueno tome bastante líquido señor y dale esa consulta para la fiebre etcétera y atento a los signos de alarma uno de los errores es a veces le decimos al paciente los signos de alarma principales pero no se lo escribimos no le damos un papelito como decimos acá en época de brote sabe que si presenta cualquiera de esta lista los signos de alarma que ya están decritos usted tiene que venir y ahí vienen dos claves tiene que venir no importa si yo le estoy dando de alta ahora 8 de la noche si a las 10 de la noche usted empieza a vomitar tiene que regresar no va a estar esperando 12 horas eso hace el paciente está a medianoche le empieza a hablar del abdomen y dice bueno espero mejor a las 6 de la mañana tomo un poquito de agua como me ha dicho no uno tiene que advertirle que el signo de alarma puede aparecer en cualquier momento y no puedo estar horas de horas sobre todo en las madrugadas en las noches esperando llegar al día siguiente para no ir a medianoche eso es un agarrón frecuente que no se le advierte a veces se le da el papelito se le dice señora cuando está dolor abdominal vómito sangrado frialdad etcétera o su niño es muy irritable tráigalo pero no le decimos que eso es tan urgente que no importa la hora que sea tiene que regresar porque ese paciente puede estar entrando en shock en esta abajación inflamática y no puede estar 4 o 6 horas en su casa con dolor abdominal mientras sucede eso para hablar del monitoreo ambulatorio que tiene que ser más dinámico la norma dice ya lo sé tiene que hacer el monitoreo telefónico cada 24 horas etcétera a veces en brote no se puede hay que hacer un esfuerzo importante en hacerle notar al paciente de que es clave que el signo de alarma sea identificado y que sea a la hora que sea tiene que venir porque en época de brote va a ser su cola no hay camas etcétera voy a tener que atenderlo pero lo puedo ir hidratando mientras resuelvo mi problema muy bien el dengue con signo de alarma vamos a suponer ya tengo un paciente con signo de alarma le explico bien le advierto muy bien sobre los signos de alarma para que regrese después se encuentra el dengue con signo de alarma y ahí siempre sucede este problema el tema del volumen del peso no se suele calcular bien si es un niño de 10 años etcétera qué cantidad de volumen debo administrar estos protocolos están hechos vamos a suponer que yo tengo un paciente que me cumple todos los criterios si me tuvo fiebre de 3 días al cuarto día cae la fiebre y me viene el dolor abdominal está tornándose intenso y me viene vomitando 3, 4 veces ese paciente ya cumplió la definición del dengue con signo de alarma no tiene otras comorbilidades entonces yo tengo que administrarle una primera solución cristaloide y me torne el sodio al 0.9% y durante una hora y empiezo mi monitoreo y eso es el monitoreo hospitalario que como ya les he dicho el médico puede hacer un muy buen RP de repente y de repente falla el técnico falla la enfermera lo que nos ha pasado el técnico está poniendo 80-40 80-40 y no comunica a nadie estaba acostumbrado a ver pacientes cirróticos que se manejan con 80-40 y eso causa descuido en el sistema que después acaba en complicaciones en el manejo del sistema esto lo he puesto en horizontal para que veamos un ejemplo y he reducido los rangos para que ustedes vean si este paciente ya tiene un dengue con signos de alarma es decir cuarto día está vomitando tuvo fiebre o sea me está cantando un dengue yo lo catalogo como un probado dengue con signos de alarma ya hemos hablado varias veces de que no necesita en situación de brote sobre todo tener una prueba en ese momento yo ya estoy consciente de lo que ha explicado el doctor fiebre pasa la fiebre viento abdominal estoy teniendo algunos signos de alarma yo tengo que manejarlo como dengue no importa si no tuve mi hemograma si no tengo mi MS1 no tengo mi ELISA no tengo un PCR para hacer diámetro ese paciente ya es un probable dengue y yo lo tengo que manejar como tal mi primera aproximación que dice pues 10 mililitros por kilo le voy a decir a la enfermera si el paciente pesa 60 pues 600 lo va a pasar en una hora y aquí empieza ese proceso donde nosotros médico enfermera y técnico tenemos que estar claros porque si yo dejo una indicación y el médico tiene en su biclín 10, 15 pacientes no va a estar al pie de un paciente está al pie de 10 pacientes entonces tiene que ser advertido ¿qué tiene que suceder con este bolo? y ahorita vamos a ver un ejemplo después de una hora yo evalúo reevalúo este paciente porque me está haciendo dengue el doctor ha dicho que este paciente puede estar extravasando plasma y es importante que entendamos que yo no sé a qué velocidad me está extravasando plasma de repente este paciente en una hora del 90 a 60 ya está en 80 a 40 y eso lo tengo que saber rápidamente para actuar entonces acá hay una ruta yo puedo usar este 10 mililitros por kilo o sea 600 para un paciente 60 y puede suceder que este paciente mejora por ejemplo le pasa el dolor me cambia un poco el dolor abdominal la misma hidratación baja el dolor sin ponerle a veces nada nada no metamisol nada de escopolamina nada de eso solamente hidratando este paciente mejora la presión doctor estaba 90 a 60 ahora está 160 y ha orinado pesa 60 y ha orinado 60 un mililitro por kilo excelencia la respuesta al estar constada en esta hoja de monitoreo yo digo bueno la paciente ha respondido lo puedo bajar a 5 o a 7 pues ahora le vas a dar 7 que por 6 42 400 pásale en una hora o por dos horas y seguimos monitoreando el técnico va a monitorear la diuresis va a llenar la hojita de monitoreo y me va a hacer saber cómo está la presión y si este paciente sigue mejorando y miren qué está sucediendo de una hora dos horas acá ya van tres horas vuelvo a monitorear si sigue mejorando el paciente ahora está orinando 120 ya pasó de un mililitro por hora por kilo por hora entonces ya sigo bajando entonces 10 mililitros por kilo 7 mililitros por kilo y si mi respuesta es positiva yo sigo bajando mi hidratación porque qué sucede en la vida real que es lo que vemos 10 mililitros por kilo hora que es 600 mililitros por hora y después de tres horas se dan cuenta que ya pasó mil ya pasó tres veces o dos veces y el paciente de repente está orinando ya 3 mililitros por kilo por hora de orina y mucho entonces tengo que bajar por eso es que el monitoreo es aquí clave para yo poder hacer este desenlace bajar a 7 bajar a 5 y por último si sigue mejorando pues llegar a lo que es el mantenimiento normalmente se acepta que 2 mililitros por kilo es decir para un paciente que pesa 50 kilos 100 mililitros por hora es el mantenimiento que yo tendría sin comer porque generalmente están sin hidratación oral en la fase crítica están con dolor yo con 2 o sea 100 mililitros por hora me quedo tranquilo porque ese es lo mínimo que él necesita no voy a chocar no me voy a pasar en víctima y por eso es importante cuando ya llego ahí seguir el monitoreo porque no sé si ese paciente al día siguiente pues es su quinto día va a entrar en una fase crítica más intensa por eso es que el monitoreo no para hasta que yo determine que ese paciente se mantiene estable por más de 24 48 horas veo los criterios de alta febril orina bien ya pasó sus plaquetas están en ascenso etcétera está mejor puedo considerar pero el monitoreo se basa en que el equipo tiene que estar atento a seguir este enlace pero también puede suceder esto esto por ejemplo en el servicio cuando tuvimos brotes acá las enfermeras lo hacen es decir la enfermera nos advierte y a doctores un paciente ahí entró con 90 60 frecuencia cardíaca un poco alta 100 así que ya le pasé ella ya le inició tratamiento no va a esperar un brote a veces la enfermera decide el tratamiento inicial y te advierte ya le pasé 10 por kilo y encima a veces te dice doctor no mejoró mucho la presión se quedó igual le seguía doliendo el abdomen así que le pasé un segundo bolo yo siempre hago que cuando el equipo está sintonizado la enfermera hace este trabajo pasamos llenos de pacientes y ella ya avanzó pero ella ya es consciente de esto si ya le administró dos bolos de 10 mililitros por kilo es decir 600 a la segunda hora 600 y la paciente sigue mal ya está consciente ya doctor ya le ha administrado dos bolos y no mejora me está advirtiendo ya me está anticipando de que ya en dos bolos seguidos no ha funcionado porque ¿qué es lo usual? lo frecuente tú pones un bolo de 10 por kilo 600 500 para una paciente 50 kilos y a la hora está mejor eso es lo frecuente cuando haces un manejo apropiado pero lo infrecuente y ahí es donde nos escapan los casos raros es que pones 10 pasas otro 10 y el paciente sigue igual o hasta veces peor ¿qué significa? que ese paciente puede estar extravasando a una velocidad que tú no puedes ver acuérdate que la extravasación sucede en el abdomen y tú no sabes si ha salido 100 mil litros de plasma medio litro de plasma o un litro de plasma a una velocidad que tampoco conoces no tienes ecografía a la mano nadie te puede decir si estás haciendo extravasación pleural etcétera y entonces te está ganando entonces el médico puede decir administra un tercer bolo de 600 y si este paciente sigue empeorando ayuda a lo catálogo como un dengue grave este es yo diría la parte más importante donde el grueso de los pacientes que fallezcan o se complican el sistema falla el médico falla falla el sistema falla el técnico falla la enfermera que no está entrenada o todos en conjunto no estamos preparados para hacer este monitoreo y esta parte inicial porque yo les digo si el paciente viene con 50 de presión marmorio pálido frialdad convulsionando sangrando nadie lo cataloga como un dengue leve nadie se equivoca cuando el paciente está vomitando sangre o tiene un sangrado profuso está chocado es fácil decir este es un dengue grave un dengue un choc por dengue pero la mayoría de los errores suceden en ese paciente que está al borde de la hipotensión está tranquilo caminando pero está orinando poco ese es el que se nos escapa del sistema aquí un ejemplo práctico mujer de 28 años cantado cantado como dengue como decíamos tiene que coincidir con la fisiopatología que explica el doctor está en su cuarto día tuvo fiebre y ahora viene por el dolor abdominal y vómitos pesa 55 kilos tiene una presión de 90 a 60 y por ahí tiene una frecuencia por ejemplo de 80 etc entonces lo que hace la enfermera dice bueno 10 por kilo ya está con signos de alarma ya lo catalogué como signos de alarma está vomitando es un probable inclusive tengo pruebas pero ya lo catalogué con con el no hay problema le administra 10 por kilo es decir sería 550 en una hora y la evalúa y a la hora hora y media el técnico me reporta la enfermera dice está bien o yo hago mi visita mi ronda la presión mejoró la misma paciente me dice doctor menos dolor poco nauseosa pero menos dolor abdominal mi frecuencia cardíaca se estabiliza y he orinado 30 casi un poquito más de 0.5 por kilo sin embargo ha mejorado hay mejoría entonces bueno lo bajo acuérdense que era 10, 7 le bajo 7 mililitros por kilo y le digo a la enfermera pásale 385 mililitros por hora por unas 2 horas y lo revaluamos entonces es importante seguir el plan este plan de las primeras 4 a 5 a 6 horas iniciales ahí es donde fallamos o lo mandamos a tu casa le dejamos con un goteo de 6 horas y esas 6 horas son lo que le cuesta la vida a un paciente que está en esta fase clínica entonces revaluó el paciente tiene mucho menos dolor su presión se estabilizó la frecuencia cardíaca está mejor y orina casi 2 poquito más de 2 mililitros por kilo es decir ya la hidratación es buena o buena orina acuérdense que más de 1 1.5 por kilo por hora por eso es que el técnico me tiene que decir cuánto ha orinado este paciente todo esto sumado es mi monitoreo mi monitoreo es la hemorinamia cómo este paciente cómo se siente y a veces no podemos tener todo lo que pone el minsa ahí en esta hoja que dice presión cardíaca temperatura y nadie llena las hojas de ese tamaño en brotes pero yo siempre digo un mínimo de funciones vitales diuresis para mí es la clave porque yo ya puedo entrevistar a mi paciente si está doliendo o no pero tengo que tener esta hojita a la mano porque no va a estar pasando visita con el técnico en la primera en época de brotes entonces sigo bajando le paso a 5 y de ahí le paso a 2 como mantenimiento y voy monitoreando no porque le pase a 5 ni porque le pase a 2 me descubro yo tengo mi hoja de monitoreo yo sigo por eso es que hay un médico permanente en las ubiclinas que está pasando pasando y viendo cómo se está desarrollando si es una paciente que tiene un dengo de alarma que no está extravasando mucha plaza etcétera probablemente sea la evolución de la mayoría de nuestros pacientes en la hospitalización si yo veo que aquí el paciente retrocede pues retrocede otra vez a 10 por kilo y puedo repetir el evento pero ya saben más de 3 veces ya significaría que estoy fallando o este paciente tiene un dengue grave y ahí radica la importancia del modo aquí el otro ejemplo el otro extremo una mujer de 50 años 5 días ya no quiere pero tiene dolor abdominal tiene un leve sangrado vaginal o sea ya me cumple los dos criterios tiene un sangrado de mucosas leve es una metrorragia no le corresponde menstruar tiene un dolor abdominal ya está vomitando etcétera y me viene con una frecuencia así y una presión que yo podría considerar que para su peso y edad está en el índice pero ya tiene signos de alante entonces hospitalizo a esta paciente le digo a la enfermera ya sabe esos 60 kilos 600 minutos en una hora evalúo la misma enfermera a veces hace esto la presión bajó así que le puse 600 más o sea no solamente no subió la presión subió la frecuencia cardíaca bajó la presión orinó muy poco para su peso casi 0.5 entonces yo digo repito el bode digo 600 más estimado doctor Celis disculpe que lo interrumpa comentarle que solo tiene 5 minutos más para poder terminar su intervención las disculpas del caso muchas gracias entonces este segundo bolo ya me advierte y otra vez puede suceder lo mismo y al tercer bolo yo ya estoy catalogando este paciente como un dengue grave porque ahí el manejo acuérdense que el dengue grave idealmente es en uno de intermedios UCI donde hay médicos especialistas monitores especiales y no puedo estar ¿y cuánto demoró esto? 6 horas máximo no puede pasar 12 horas un paciente enviado a la casa muy bien entonces esos parámetros hay que tenerlos muy en cuenta esto prácticamente solamente para hacerles notar el caso de adulto mayor pues se inicia con un bolo de 5 los demás protocolos en realidad usted observa y dice bueno para un adulto mayor y tan tenso voy a empezar con 5 y sigue el mismo protocolo 5 si mejora bajo a 4 si mejora bajo a 3 si el paciente está con shock mordengue le llegó a usted con 60-0 administra su primer bolo de 20 administra su segundo bolo de 20 si no mejora y a la tercera ya lo está mandando a UCI porque no está respondiendo es decir cambian solamente los números el monitoreo donde va a ser en la UCI etc pero yo tengo que tener esa secuencia de monitoreo por último las lecciones las vuelvo a repetir no toda la fiebre con plaquetopeñas hay que tenerle miedo a la hipotensión y a las complicaciones a la falta de diuresis la cronología y los signos de alarma son los más importantes monitoreo de mis tensiones vitales hay que entrenar a nuestro personal necesitamos un estudio nacional para la mortalidad por dengue se está haciendo un brote a veces no se puede hay que ver el síndrome febril indiferenciado en las regiones del Perú hay que usar tecnología como esto que estamos haciendo ahora con el ENSAP el Ministerio de Salud capacitando de forma rápida permanente hay que estar todo el tiempo haciéndolo porque siempre hay personas que van a necesitar entrenamiento hay que mejorar las capacidades para hidratación en pacientes con shock a veces he identificado que no se sabe poner hidratación intraosea que lo encuentra en la vena y lo que ya se está haciendo red nacional teleconsulta y centros de excelencia muchas gracias muchas gracias gracias por su intervención al doctor Juan Carlos Celis esta intervención ha sido en torno al tema monitoreo constante e hidratación como clave en el manejo del dengue con signos de alarma y dengue grave ahora habiendo terminado esta parte de presentaciones de ponencias vamos a darle el pase a la doctora Ada Pastor Goizueta ella es directora de responsabilidad social y relaciones interinstitucionales de la Escuela Nacional de Salud Pública además es médico con especialidad en medicina interna y con maestría en salud pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la doctora va a estar a cargo de las preguntas y respuestas como ya lo habíamos mencionado agradecemos todos pongan sus preguntas y respuestas y además también va a estar encargada de las palabras de clausura de esta segunda conferencia del ciclo que va en torno a la enfermedad del dengue adelante doctora muchísimas gracias ante todo nuestro agradecimiento a la dirección del Ministerio de Salud de intervenciones estratégicas y sobre todo la participación directa de todo el equipo de la dirección ejecutiva de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis en las palabras de bienvenida del doctor José Bernable agradecidos también por la oportunidad de servirles en esta su escuela que es la Escuela Nacional de Salud Pública con 59 años de vida institucional dedicada justamente a poder comunicarnos para que todos juntos podamos servir mejor y poder responder de la mejor manera a todos los desafíos que conjuntamente compartimos en lo que es salud pública esta mañana ha sido realmente un privilegio para nosotros haber tenido como expositores al doctor Wilfredo Martín Casapía Morales el doctor Martín Casapía es médico cirujano que es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales egresado de la Universidad Cayetano Heredia ha tenido múltiples funciones y actividades que desarrolla activamente en la región de Loreto actualmente es miembro del equipo y médico asistente del hospital regional de Loreto o sea anteriormente ha sido jefe del departamento de infectología de este hospital y nos complace también decir que el doctor es un médico investigador renacido también igualmente agradecemos y decimos que ha sido un privilegio y ojalá para que podamos repetir esta videoconferencia de ambos profesionales el poder escuchar al doctor Juan Carlos Celis Salinas el doctor es miembro de la sociedad peruana de enfermedades infecciosas y tropicales nos actualiza permanentemente a través de esta sociedad con data de todo el país con relación a las enfermedades infecciosas y tropicales que han sido mencionadas no solamente en Tengui sino también a través de la importancia del diagnóstico diferencial otras enfermedades al presente el doctor trabaja como integrante presidente del comité técnico científico de COVID-19 en la región Loreto en la dirección regional de San Luis Loreto es médico infectólogo y trabaja en el hospital regional de Loreto y al presente es jefe del departamento de enfermedades infecciosas y tropicales el doctor también es investigador renacido y tenemos dos preguntas que quisiéramos compartir con ambos expositores las dos preguntas que han expresado nuestros participantes es piden la opinión sobre las pruebas rápidas para detectar dengue y una segunda pregunta que tenemos es que si consideran que es posible utilizar una solución electrolítica oral en dengue entonces agradeceremos sus primeras opiniones y respuestas al respecto muchas gracias adelante por favor pediríamos la participación del doctor Cazapía y luego del doctor Celis si como bien ha señalado el doctor Juan Carlos Celis no es necesario tener el diagnóstico etiológico para el manejo del paciente y un adecuado manejo salva la vida de las personas por lo tanto nosotros tenemos un paciente con síndrome febril en piura en su llana en Iquitos inclusive en algunas zonas de lima en la circulación autóctona que viene con un cuadro de fiebre de inicio reciente cefalea malestar planteo dengue y lo manejo como tal eso le va a salvar la vida y esa es la piedra angular para tratar de disminuir también la mortalidad debido al inicio tardío del tratamiento las pruebas rápidas son útiles para hacer el diagnóstico etiológico si se tiene disponible podríamos utilizarla pero no define lo que voy a hacer en términos de manejo esto significa que la un paciente de 25 años tercer día enfermedad fiebre malestar cefalea dolor retrocular de piura le hago una prueba rápida en S1 inmunoglobulina M y sale negativa no me excluye dengue aún así puede ser dengue lo voy a manejar como dengue si me sale positivo en S1 digo ok es dengue y solo refuerza el manejo que le estoy haciendo por lo tanto no debe ser la base para el manejo si es una prueba que tiene niveles variables de sensibilidad particularmente cuando se hace tempranamente la enfermedad y si está disponible debería utilizarse me permite diferenciar de otros agentes cuando esta sale positiva ya dijo con Carlos bien que puede ser que inclusive esta salga positiva y tenga dengue malectospira dengue malaria entonces siempre hay que estar atentos a eso en cómo evoluciona de acuerdo solamente comentar que efectivamente un paciente con una prueba negativa acuérdense que estas pruebas rápidas no tienen muy alta sensibilidad sensibilidades en los trabajos últimos que ha hecho el INS por ejemplo pueden llegar 60 máximo 70% es decir hay un buen porcentaje me puede salir negativo por lo tanto yo como repito nuevamente no no me voy a basar en esta prueba si ya tengo un probable dengue corresponde al tiempo corresponde al lugar donde estoy ya lo sospeché lo manejo no me va a alterar si de repente es una lectofila yo tengo que estar atento esa hidratación que le hago no la voy a publicar más bien si no lo hidrato podría tener un desenlace diferente así que ahí radica la importancia digamos de manejarlo así es que ya lo sospeché obviamente hay otras pruebas ELISA que tienen ahora las regiones tienen mucha más sensibilidad que las pruebas rápidas y algunas regiones inclusive como Loret están haciendo pruebas moleculares como parte de la vigilancia eso solamente me sirve como digo el otro día para que yo confirme los diagnósticos qué está circulando ahora qué co-infección estoy teniendo pero lo que le salva a la vida de los pacientes es que yo actúe rápido ante un probable signo de alarma y mucho más ante una hipotensión muchas gracias por las respuestas quisiéramos pedir en estos minutos a nuestros dos expositores si fueran tan gentiles de enviarnos en estos minutos sus presentaciones porque habitualmente la escuela lo que hace es enviar el enlace para que nuestros participantes que en este momento son cerca de 700 participantes en el Zoom puedan acceder tanto a la grabación como a las presentaciones de cada uno de nuestros expositores de tal manera que si puedan ser tan amables de enviar sus presentaciones vía whatsapp a la magister carinina martínez que estaba en contacto con ustedes sería de mucho valor para inmediatamente colocar el enlace vía el chat en donde estamos tanto las dos presentaciones y bueno ya saben que a través de nuestro canal youtube pueden acceder a esta grabación toda esta sesión en esta mañana ha sido grabada a través del canal youtube de la escuela nacional de salud pública al servicio de todos y por supuesto como todos ustedes saben rogamos la copia y difusión de todo lo que está dicho aquí porque cuanto más extendamos la información y conocimiento y no solo entre los trabajadores de salud sino también en la ciudadanía nos encantaría que los 600 que estamos aquí nos juntáramos en el barrio y juntáramos a los vecinos y usáramos las presentaciones del doctor Casapilla y el doctor Sevis y extendiéramos toda esta información en todas las regiones del país el mapa de dengue como todos sabemos ya no es el mapa de años atrás el mapa de dengue si lo cubrimos de color rojo prácticamente llega al 60-70% del país por lo menos en la ESA y lo hemos encontrado también en la Escuela Nacional de Salud Pública y lo hemos encontrado en la Universidad Nacional de San Marcos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo cito como ejemplo para que sea algo palpable que el Aedes está en todas partes tenemos una pregunta interesante acerca del uso de repelente para poder alejar este tipo de Aedes y que sea efectivo para poder estar de alguna manera protegidos hay algo que nuestros expositores pudieran decir sobre esta pregunta empezamos igual doctor Cazapilla doctor Celis en primer lugar quería completar la otra pregunta en relación al uso de suero de rehidratación oral como habíamos explicado el paciente no pierde no tiene pérdidas externas de fluidos electrolitos salvo que tenga vómitos o también algunos cuadros pueden evolucionar con deposiciones líquidas por lo tanto la salida es del intra al extravascular en general lo que se recomienda son fluidos variables jugos refrescos caldos también porque tiene algo de electrolitos cuando si el paciente requiere utilizar solo de rehidratación oral es una alternativa pero tiene mucho contenido de sales para lo que necesita esto es más notable cuando se trata de niños entonces si van a tomar solo de rehidratación oral deberían hacerlo combinado con agua libre es decir con agua con un reflejo con toman suero y un poco de agua también una taza de suero una taza de agua pueden tomarlo sí pero no es un requerimiento en los pacientes hospitalizados cuando nosotros ya estamos de salida con el paciente podemos también incluir suero porque el paciente empieza a disminuir menor aporte endovenoso y podemos darle vía oral usando solo de rehidratación oral y esa es otra alternativa para el uso los repelentes son útiles pero más que los repelentes es el uso la eliminación de los criaderos y es un problema socioeconómico en realidad son los hábitos de las personas de guardar contenedores que pueden contener agua sobre todo en las zonas lluviosas las zonas de la selva hay unos múltiples hábitos que hacen que conserven lo que se ha denominado criaderos que son botellas llantas y ahí se acumula el agua de la lluvia y se reproduce el vector en otras zonas donde no hay agua disponible los contenedores son infestados también por aedes complementariamente las medidas de prevención son un conjunto que incluye principalmente eliminación de los criaderos y los repelentes pueden ser utilizados de manera complementaria pero no hay una garantía de la eficacia para proteger contagiarse porque los hábitos de picadura son variables y es bien difícil que estén dentro de su casa usando repelente de acuerdo solamente un punto sobre eso efectivamente las medidas de control tienen que ser sociales poblacionales incluso el mosquitero puede usar dentro de las comunidades como Loreto donde el vecino puede tener el vector y la casa regresar rápidamente los repelentes solamente son complementarios yo diría que hay un problema con los repelentes en Perú los repelentes que están recomendados para usarlo como un complemento como una medida implementaria como dice el doctor son estos que tienen dietín poloamida de más de 30% en Perú se venden muchos repelentes que no tienen ni 5 ni 7% y que demuestran muy poco alteridad en los estudios yo voy a hacer un repelente tiene que ser bien usado cada 4 a 6 horas en zonas de mucho calor tengo que asegurarme de que tengo un buen porcentaje de tiempo poloamida es decir requiere un manejo permanente constante y saber qué tipo de repelente estoy usando pocos repelentes yo diría que hay uno o dos que tienen esta cantidad y no son fáciles de encontrar hasta donde yo con eso muchas gracias por estas respuestas estoy segura que hay muchas más no sé si me pueden confirmar si nos hicieron el favor de enviar sus respectivas presentaciones entonces en un minuto más estaremos colgando en el chat el enlace en donde los participantes pueden encontrar sus presentaciones y por supuesto cada vez que se usen no olviden la cita de donde dice el origen de la presentación y pero úsenla usen el video también por favor hoy hemos tenido entonces una mañana para entrar a la etapa de despedida y agradecimiento a todos los participantes como dije hace un momento hemos sido probablemente entre los canales de YouTube Facebook también en el Zoom directamente más de 700 personas de todas las regiones del país sobre todo aquellas que están viviendo en este momento con el problema de las lluvias y también el problema de casos de dengue hemos escuchado claramente pues ciclo nacido más sobre los serotipos de dengue igualmente hemos podido reconocer y mirar claramente cómo es el ciclo viral y qué vinculación tiene el ciclo viral con la fisiopatología del dengue y hemos puesto especialmente en el ciclo la fisiopatología especial énfasis en el dengue severo hemos escuchado al doctor nos ha hecho el doctor Casa Pía nos ha hecho el favor de recordarnos de lo que es la tormenta de citoquinas y cómo expresan o esta tormenta de citoquina es una expresión de una respuesta hiperinflamatoria que se produce en todo el organismo y a la vez produce síntomas severos ambos expositores nos han hecho hincapié a la frase que dijo el doctor Casa Pía en su momento que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica no es una enfermedad a la cual le podamos perder el ojo una vez detectado y diagnosticado un paciente con dengue debemos hacerle seguimiento hasta estar seguros que el paciente está en una etapa en que se pueda considerar que está saliendo de la enfermedad nos han recalcado que la baja de la temperatura después del cuarto o quinto día no significa que hemos entrado en una etapa de satisfacción éxito o alegría y eso es algo que hay que transmitir a los pacientes que esto tiene esta etapa de baja de temperatura debe ser mirada sobre todo si es que no está acompañada baja la etapa fervil si es que no está acompañada por algunos momentos y una etapa que se diría que es el dolor abdominal o de otros cuadros ¿no? entonces esto no hay que cantar victoria una vez que si es que entramos a esta etapa en que puede producirse una extravasación y llevar a un cuadro que sea que aumente el hematocrito y que haya una disminución del volumen urinario disminución de presión arterial que significa como nos decía en todo momento el doctor Céliz la importancia y la necesidad de hacer un seguimiento así a la cabecera del paciente en la medicina estimados amigos estimados trabajadores colegas de salud se hace a la cabecera del paciente y en el dengue la medicina se ejerce en la cabecera del paciente y hay que mirar si es que este paciente que no debe dejar de ser monitorizado y más aún si es que tiene signos de alarma importante la administración por ende líquidos en las primeras horas permanentemente mirando la duresis permanentemente y utilizar todos aquellos medios como nos ha mencionado claramente el doctor Céliz estas tablas ponerlas a la cabecera del paciente pediátrico para saber cómo calcular y cómo hacer el seguimiento de la presión arterial en un niño de acuerdo a su peso su talla y su edad hemos aprendido mucho hemos recordado mucho estamos sumamente agradecidos doctor cazapilla 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 por favor un minuto unos minutos cada uno para que puedan cerrar esta mañana y poder declarar esta sesión cerrada no sin antes recordar que tenemos previsto una nueva reunión el día miércoles 3 de mayo con una exposición del doctor César Guerrero Ramírez que nos va a hablar nuevamente de dengue desde el punto de vista de dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma dengue grave yo creo que va a ser la oportunidad que sigamos volviéndonos más acuciosos cada vez el día viernes 5 tendremos el manejo de dengue de paciente pediátrico y ahí luego anunciaremos las siguientes sesiones que va a ser el dengue en manejo del paciente diabético dengue en manejo del paciente hipertenso y otras dos presentaciones más probablemente todas ellas van a quedar grabadas las pueden encontrar en youtube y las pueden utilizar ya tenemos en el chat el enlace en donde pueden compartir las diapositivas de las presentaciones del doctor Cérez y el doctor Cazapía por favor todos los participantes que en este momento somos 644 tomen nota de las presentaciones y por favor repítanlas y distribuyanlas y no las guarden por favor que si fuera tan amable doctor Cazapía la escuchamos gracias en primer lugar agradecer por la invitación doctora Ada y a todo el equipo de la Escuela Nacional de Salud Pública en especial doctor Ugarte yo creo que es una importante oportunidad para compartir con la comunidad científica y los diversos profesionales de la salud aspectos claves que tienen que conocerse en relación al dengue y que dan sustento al manejo actualmente aceptado como válido con cristaloides tanto la nosología y la enfermedad es decir cómo va a evolucionar esta y el conocimiento de qué cosa ocurre en el periodo en el periodo crítico son la base para determinar el manejo adecuado y se va a traducir en salvarle la vida a los pacientes identificar los signos de alarma usar los fluidos adecuadamente durante esta etapa constituye un aspecto crítico para salvar la vida de los pacientes y disminuir la mortalidad que es una preocupación también que tenemos gracias doctor adelante doctor Céliz muchas gracias otra vez a ministro de salud a la doctorada por la invitación y otra vez recalcar el tema de lo importante que es compartir usando tecnología para poder llegar a muchas personas a través de varias fuentes porque estamos atravesando un intenso brote de dengue las condiciones del norte están haciendo que sea más intensa como bien has recalcado tratemos todo lo que participamos en esto de llevar a la familia a nuestro trabajo a todo donde podamos estos signos de alarma a veces un pequeño consejo puede salvar la vida de un paciente y por ahí a veces puede empezar lo que todos podemos hacer por salud pública nuevamente muchas gracias muchas gracias quisiéramos comprometer los doctor Cazapilla doctor Céliz acá en la escuela hemos recibido una invitación a través del área de cooperación técnica internacional de Tailandia en donde están muy interesados en compartir con nosotros nuestras experiencias y yo creo que el tema del dengue es un tema mundial relacionado con el cambio climático también todos los eventos que estamos viviendo y vamos a hacerles llegar la invitación y por supuesto esta va a ser extendida a todo el país y a todos los participantes que siempre siguen de cerca a esta subescuela nacional de salud pública muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes gracias por la oportunidad de servirnos y bueno nada más terminamos diciendo que Dios bendiga a cada uno de nuestros ciudadanos Dios bendiga a cada uno de los profesionales de la salud y Dios bendiga el tema muchísimas gracias gracias